Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno gente, estamos aquí con lo que justamente sería mi perfil de Roblox. Y el día vamos a hablar un poquito al respecto sobre el tema de justamente uno de los peores limitados que han salido recientemente en Roblox. Y sí, así como lo están escuchando, uno de los peores limitados según por la comunidad. Porque la verdad es que está bastante interesante y creo que todos deben haber entrado por la miniatura porque la miniatura literalmente lo describe todo. Y es que justamente hace poco ha salido un limitado el cual tiene que ver mucho con Gacha Life. Y sí, ¿cómo me enteré de esto? Fue porque ustedes saben que en mi servidor de Discord, Discord.gg barra cutuarmin, tenemos un canal en el cual les limité de anuncios. Y aquí justamente se había anunciado sobre el tema de este limitado el cual era de un juego llamado Gacha Life Tycoon. Que ahorita les voy a mostrar cómo es que conseguimos este limitado ya que literalmente quedan como 5.000 copias todavía. Y el item tiene 5.000, solamente lo han conseguido 32 personas. Puedes creer esto, que el limited es tan odiado porque en sí el limited es fácil de conseguirlo, lo consigues en menos de un día. Pero el tema es que es tan odiado por el tema del juego que nadie lo ha conseguido, literalmente 33 personas nada más han conseguido este objeto. Y es que sí, justamente el objeto en cuestión serían estas, bueno, estos lentes de demonio que la verdad en sí sí están bonitos. O sea, oye, no están para decir, oye, el peor limited es un personaje de Gacha Life, eso no hay que conseguirlo. No, es que el limited sí está bonito. Solamente que el juego es un juego llamado Gacha Life Tycoon. ¿Y qué tiene de malo este juego? Pues la verdad nada, yo no lo he visto nada de malo. Está chistoso y entretenido el juego, de hecho. Y es que si tú entras justamente a lo que sería el juego, simplemente vas a ver que es un Tycoon común y corriente como todos los demás Tycoon que hay en Roblox. Y es que sí, literalmente como mencionas, es un Tycoon en donde puedes meterte y te lo consigues en menos de un día, como menciono. Como ven aquí, ya tengo el Tycoon completo, lo cual en sí también no es como que te hayas demorado medio año, sino que ahorita tienes que conseguir 30 Rebits, como dice aquí, para conseguir este limited. Y los Rebits se necesita cada un millón de dinero. Pero este millón de dinero, yo ahorita tengo 6 millones, lo tengo para 6 Rebits, los cuales no te vas a tardar medio siglo para conseguir. Cosa que sí, la verdad es que sí está bien raro en el Tycoon. Porque amigo, mira este simulador en vez de esos cubitos que tienen todos los Tycoon de aquí, me da personajes de Gacha Life. Creo que es lo único diferente a comparación de los otros simuladores. El simulador, diré Tycoon. Y es algo que me gusta, la verdad. No sé ustedes qué me dicen al respecto. Y digo que sí, la verdad es que ese Tycoon me gusta bastante. Me recuerda mucho a cuando jugaba Tycoon hace años en Roblox. No sé si ustedes en sus inicios jugaron Tycoon, pero yo sí. Y como les menciono, para conseguir este limitado, simplemente vamos a tener que tener 30 Rebits y listo. Simplemente tendremos eso y ya con eso tendríamos lo que sería el tema de todos los objetos. Bueno, de este objeto limitado que está totalmente gratis en este juego. Como menciono, si quieren estas gafas, les recomiendo que lo hayan ganado. Sí, ya como menciono, nadie lo está consiguiendo. Así que sí, vénganse acá un día entero o todo este fin de semana que se vician el jueguito. Ya tendrán lo que sería el tema de este, ¿cómo se llama? De esta cosita totalmente gratis. Pero bueno, en este caso yo creo que es por aquí. Espero les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima. Díganos en los comentarios qué piensan al respecto. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.